Se trata de Adonis Gabriel Peguero, hijo de una menor de 15 años de edad, residente en el barrio Las Chinas de esta ciudad de Atomayor del Rey. Al ser examinado por el médico legista, el doctor Santini Calderón Gastón, certificó que presenta trauma en la región de la cara y sangrado por las secreciones nasales. Según su madre, ella dijo que le dio un biberón de leche y se durmió, y al día siguiente le vio que no despertaba, y cuando le volteó vio que sangraba por la nariz, y de inmediato lo llevó al hospital, pero ya estaba muerto. El informe explica que la madre es investigada con relación al hecho, mientras que el pequeño cadáver fue llevado a patología forense en el hospital Dr. Antonio Musa para fines de necropsia. En un reporte especial desde la ciudad de Atomayor del Rey, para Telenoticias, Odalis Vega.